Ok, explotó la estrella, la espada gigantota, Toad ganó, todos murieron en el castillo, menos Toad, que no estaba ahí, ¿no? Hermoso, ¿eh? Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo. No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante. Sí, es cierto. ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para continuar, pues, reaccionando a esta hermosísima serie de Team Level Up llamada Speedruns, ¿no? Los Speedruns de diferentes juegos de Mario en teoría toca el Speedrun de Mario Lost Levels, pero he estado viendo y no lo han hecho aún. Así que continúa, por algún motivo en la playlist, un Speedrun de Mario RPG. Eso va a estar curioso, ¿eh? Eso va a estar curioso e interesante. Así que vamos a ver Speedrun de Mario RPG. ¡Qué bonito! Está recargando con las justas todo, ¿no? Oh, ya consiguieron a la princesa, ya tienen a Genovevo. Ok. Ya tienen a Malou. Es la intro, ¿no? Me parece. Es la intro del juego, en blanco y negro. Ok. Ahí está Marrito en el carro minero. Oigan, qué bonito. Es como una intro de persona, ¿no? Para ser exactos, de Persona 5 parece la intro, ¿eh? ¡Ulalá! ¡Qué hermoso! Persona gran música tiene, por cierto, ¿eh? La saga Persona... ¡Uf! Gloriosa música, ¿eh? Super Mario RPG, si es la intro. Leyenda de las 7 estrellas. Ok. Ahí está Marrito. Entra en el castillo. Ya sabemos que Bowser ha secuestrado a la princesa, ¿no? Se trona el cuello. Va corriendo. ¡Blim! Le metió una velocidad de las bravas, ¿ah? ¡Bum! Oh, los mató a todos. Oh, por Dios. Un crack. Es un titán. Level 50, Marrito, aquí. ¡Oh, por Dios! Pobrecito. Ok. Y ahora aparece Mac, ¿no? La... La espadota. Pero no es la espadota, es Mario. Es un Mario gigante. Y dimen, ¿por qué? No hay que cuestionar, Pesuñines. Oh, por Dios. Es un Mario gigante. Oh, y ahí apareció la espada. Ok. Bueno, ahí está el Toad, ¿no? Va a ir a buscar al Marrito. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. Viene el Hammer Bros. El primer boss, ¿no? Oh, lo usó al Toad. Oh, por Dios. Oh, puñetazo. Lo mató y agarra su martillo. Se lo lleva, ¿eh? Para, para, para. Ni siquiera nos ponen la musiquita, ¿eh? Ok. Le voy a decir al Chancellor lo que ha pasado. No causes destrozos mientras me he ido, dice el Toad. Ok. Va a ir a buscar. ¡Ratero! ¡Detente! Oh, la, la. Ahí está Croco. Oh, mató a Malo. Oh, le metió un cabezazo. Un golpazo. Ok. El Chancellor dijo que... Espérate, déjame leer. Dijo que qué, hermano. Dijo que deberíamos de avanzar y hablar con... Ay, ya pues. Con el viejo sapo, ¿no? O algo así, ¿no? Mario, yo te dije que no causaras problemas y has asesinado a un pobre tipo. Oh, eres suertudo de que tengo un hongo de una vida. Se puso a llorar. Ok. ¿Y qué hay ahí? Ah, la, la, la monedita de rana que le había robado, ¿no? Uy, ahí está. Ese es Mac, creo, ¿no? Ese es el nombre del Teamer. No me acuerdo si era la espadota o el Pepeñín Mac. Pero está agarrando todo, ¿ah? Ya agarraron la primera estrella, ¿no? Y ahí está este apestoso. Belom creo que se llamaba. Ya me olvidé todos los nombres, pero no importa. Me encanta este juego. Lo amo. Ok. Los atropellaron. Llegaron al lugar del sapito. Le metí un cabezazo. Están ahora en el bosque. Van a ir a buscar. Ahí está Geno. Genovevo. ¡Oh, por Dios! ¡Qué demonio! Le levantó Genovevo. Va a ir al bosque a buscar al malvado, ¿no? Al de la flechita que estaba paralizando el pueblo. Ahí se llevaron a Malou. Me imagino yo al bosque. Ahí está ese Demon, ¿ah? Ahí está ese diábolo hermoso. Lanzando su ataque. Oh, llegó Genovevo. Se burla de él. Eres un apestoso, le dice. Y Genovevo se molestó. Blim. Lo mató. Sin ayuda de Mario ni de Geno. Oh, el... Ok. El Toad se sacrificó. ¿Ganaron? Ok. Llegó Malou. Victoria. Tienen la segunda o tercera estrella. Ya no sé. Ya perdí la cuenta. Oh, por Dios. Se volvió loco el marrito, ¿ah? Mensaje para Geno. Ulala. ¿Y ese mensaje? Oh, va Smash. No lo creo. Miren esa cura. Y se robaron la carta de Smash. No. Todos lo quieren. A Geno for Smash. No. Ahí está Bowser. Ok, hombres. El tiempo ha llegado. Hemos perdido el castillo. Y muchas de nuestras tropas se han ido. Pero, ¿pero qué, hermano? Yo sé que si trabajamos juntos y lo logramos... Oh, por Dios. ¿Qué dijo? Quiero leer. Si trabajamos juntos y lo logramos, podemos reclamar el castillo para nosotros mismos. ¿Eh? Mario. No, detente. Oh, por Dios. Oh, Punchinelo. Acá viene Punchinelo, ¿no? Ahí está Punchinelo. Punchinelo Demon. Perdió. Ok, explotó todo. Se van a Booster. Eso va a ser un buen episodio. El de Booster. Ahí está Bowser. Tratando de entrar a Booster. Mario destrozó la torre. Y ahí está Booster Berto, ¿ah? Se ríe. Mira, ese tipo tiene a Peach, dice Bowser. Urudez. Oh, por Dios. Escapó. Se viene la batalla con el... Con el... La torta, ¿no? La torta viviente, ¿ah? Miren, a Bowser está corriendo. Ya no es Marrito, ¿ah? Lo golpearon feo, ¿ah? Cayeron todos. Vamos, Marrito. Tú puedes. Ayuda. Lo intentamos. Oh, por Dios. Mandaron a Booster a Narnia. Nunca se pudo cazar el pobre Booster. Ahí está el pastelillo, ¿ah? Va a llegar ahí. Ok. Lo aplanó. Mató al pastel. Llega Mario. Yo sé que te has esforzado mucho para salvarme, pero podría ir con ustedes para esta aventura. Oh, por Dios. Le metió tremendo puñetazo a Peach. No la llevó consigo, ¿eh? ¿O sí? Ahí está Malo arrastrando a la Peach desmayada, ¿no? Ok. Ahí están los apestosos de Bravirovich o Hueponorovich o como demonios se llame. Ahí está el pececito, ¿ah? ¡Yarg! Yo soy Jonathan Jones. Oh. Y esa estrella lo cocinó. Lo hizo pescado. Quiero leer lo que dice. Tendrías que probar tu fuerza ante mí. Oh. Lo desarmaron y el otro amiguito se la robó. Oh, por Dios. Ok. Lo aniquilaron. Están en el desierto ahora, ¿no? Nos acercamos a la parte de Mimbus. A la parte de las nubes, ¿no? Y la parte del cielo. Oh, por Dios. El rematch contra ese apestoso. Ahí está Geno. Mirando de un lado para el otro. Ok. La musiquita de Doom hermosa, ¿eh? Es hora de conseguir esta estrella. Esta pieza de estrella. Oh, el Toad la iba a conseguir, ¿eh? Mientras tanto, los héroes en Monstro Town, ¿no? Mario, espera. La consiguió. Miren qué crack. Encontré una estrella. Mira, tómala. Good job. Buen trabajo. Ah, ya. Él lo reconoce, ¿no? Bienvenido a mi... A mi tienda. ¡Desertor! Le dice. Uy, la entrada para Smash, ¿ah? Genovevo la quiere, ¿ah? Entrégamela, le dice. Uh-la-la. Oh, por Dios. Ya la desintegró. ¿Qué demonios? ¿La consiguió? Oh. Están en Nimbus ahora, ¿eh? Parece que te ha gustado la escultura del padre. Y ha puesto una foto bien extraña. Es muy legendaria. Se le piensa que es única en todas las tierras. Oh, por Dios. ¿Cuánto vendes? Le dice el Toad. ¿A cuánto la vendes, amiguita? Oh, por Dios. ¿Por qué siempre lo lanzan al Toad? A todos lados, ¿eh? Y ahí está el pecesote. La escena de que buscaba las estatuas vivientes, ¿no? Oh, ahí está el barrito. Oh, por Dios. Ok. Ahí está la compita. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Ok. La mandaron al volcán, ¿no? Para luchar contra el pecesote salió la estrella. Oh, y vienen estos compitas. Los Axeem Rangers. Ok. Los desarmaron en tres segundos. Y de frente nos vamos para el castillo. Esto es un speedrun después de todo. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Ahí está la espadrota. Espadrota. Oh, por Dios. Ok. Le hicieron basura. Ok. Los absorbió a todos, ¿eh? Se van al reino de Smitty ahora. Contra todos los bosses que aquí habían, ¿no? Está el relojito. Paralizado. Escuchamos al marrito. ¿Qué es ese sonido? Yo no veo a nadie aquí más que nosotros. Dice el relojín, ¿no? Yahoo. Yahoo. Oh, por Dios. Yahoo. Se puso creepypasta eso. Es un mariote. Es un marriano. Ok. Ahí está el Yarirovich. O como demonios se llame. Ok. La serpientota Demon. Oh, la, la. Ese monstruo era hermoso, ¿no? Lo mataron. Y ahí es Smitty. Oh. Le hicieron 1599. 1999 de daño. 2000 de daño. Creo que tiene 2000 de vida ese Smitty antes de transformarse, ¿no? Buena referencia, ¿eh? Ok. Ya se transformó en su fase final. Trae un sándwich. Ok. Vamos, Genovevo. Oh, por Dios. Los aplanaron a todos. Están usando todas sus formas, ¿eh? Puñetazo. El ataque puñetero lo mandó a volar a Smitty. La estrellita. No. ¿Por qué le haces eso a Genovevo? Quiere que recupere el camino de las estrellas. Pero ya. Que lo repare de una, ¿eh? Ok. Explotó la estrella. La espada gigantota. Toad ganó. Todos murieron en el castillo. Menos Toad. Que no estaba ahí, ¿no? Hermoso, ¿eh? Gran, gran speedrun. Vamos a ver cuál viene ahora ¡Ulala! ¡De Mario y Luigi! Eso va a estar bueno, ¿eh? Vamos a ver una parodia Una speedrun parodia De Mario y Luigi ¡Let's go! ¡Ulala! La intro igual que la de Mario RPG ¡Qué bonito, ¿eh? Ahí están Mario y Luigi, eso va a estar buenísimo, ¿eh? Otra vez con música de persona Y no solo música, sino también El estilo de persona, ¿no? Para ser... Persona 5, para ser exactos, ¿eh? Mario y Luigi Superstar Saga Ahí está Luigi 5 Colgando sus cositas, ¿eh? ¡Vamos a morir! Dice el Toad ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué eres así, Toad? ¡Pobre Luigi, oigan! No me parece bien eso, ¿eh? Está buscando a Mario el Toad, ¿no? Ahí está Peach con Bousa Está llorando porque le quitaron la voz, ¿no? Ahora tiene su voz explosiva ¡Oh! La golpeó ¡Oh! Ganaron Ok, ahí está Luigi Ahora se van con Bowser a buscar a Cacleta ¡No! Mario Bigote verde El Koopa Cruiser ¿Qué más? El Koopa Cruiser está a punto de despegar ¡Súbanse! ¡De una vez! Les dice Bowser ¡Oh, lala! Ahí está Cacleta Esos tontos La cara que van a tener cuando Destrocemos su barco Va a ser genial ¡Oh, por Dios! Miren, tiene el símbolo de Luigi ¡Oh, no! ¡Dispara a Luigi! Dispara a Luigi Berto ¡Oh, por Dios! Cacleta La está haciendo basura ¿Llegaron ahí? Me pregunto ¿Cuándo van a llegar esos apestosos al reino champiñón? Ok Lo noquearon al compa Deténganse ahí mismo ¡Oh, por Dios! Ok, ahí está ¡Foffle! ¡Oh, no! Y está el pajarito Tim Ahí es donde encuentran al rey por primera vez ¿No? Al príncipe Al príncipe del reino Ahí está el dragonzote Lo noquearon A su casita se fue Y ahí está el príncipe El príncipe habichuela Hermoso Apareció muy contento, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Lo hicieron basura Lo transformaron en florecilla ¡Oh, por Dios! No ¿Qué? Salió otro Luigi de la nada Oye, Malet ¿Sabías que en términos de hombres y mujeres de los Pokémon Vaporeon es el... ¡Oh! No le importó Se noqueó Ok ¿Qué demonios? Un regalo para Luigi, al parecer ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? Ah, esa es la parte en la que se ponen gorditos con el agua Se quemaron todos Gritaron Ahí está el viejito habichuela con su perrito, ¿no? El viejito habichuela con su perrito Con su perraldis Ok Se van montaditos en los carritos Mario y Luigi Gran juego el Mario y Luigi, ¿no? Se volvió Mario Kart esto, ¿ah? ¡Una da! Se están tirando ítems Ok Luigi quedó todo golpeado Mario también ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Oh, no! Mario ¡Mamma mía! ¡Nurama moría! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Una piedrita! ¡El reino ha sido salvado! Dice De la contaminación Ok Luigi cayó, ¿no? Con música de Undertale ¡Qué bonito, ¿ah? ¡Tarararada! Cayó en la trampa Mario vs. la reina Bien ¡Oh! Lo aplanaron al marrito, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! Esto parece Binding of Isaac, ¿no? ¡Qué genial, eh? Ok Sí, miren Es una referencia Binding of Isaac Buenísimo Se llevó el ítem, ¿ah? Y ahí está Ahí está ese apestoso Ok Le va a disparar Como un sniper Al pobre Papestocín Lo mandó a Narnia Agarró sus 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 Cositas para volar Se fue volando Luigi no comprende nada ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Mataron al marrito? ¿Y ahora dónde estamos? ¡Rapapá! ¡Pararara! ¡Oh! Golpecito Patadoncito Puñetito Y Luigi Tiene Lentecitos Demon Miren El Bowser No es el Bowser Disfrazado, ¿no? Se hacía pasar por otro Que no fuese Bowser ¡Jefe! ¿A dónde has ido? Se alía con Cacleta Él, ¿se acuerdan? Y de ahí se vuelve Bouseta O como demonios Se llamaba esa versión De Bowser Fusionada con Cacleta, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Agarró una Una semilla Del ermitaño Y la escupió ¿Qué tenemos por ahí? Es un arbolito Demon, ¿eh? Luigi se traumó ¡Luigi! ¡Oh, por Dios! Lo quemaron al arbolito Ok, ahora están con el abuelito ¿No? Están pasando muchas cosas Muy rápido, ¿eh? Ya que después de todo Es un speedrun Ok, ups Se puso a bailar el abuelito Ok, otro boss, ¿no? ¡Oh! Se lo tragó Están reviviendo a la reina La hicieron vomitar Y tenemos ahora No sé qué es eso No sé qué es eso No entendí nada Ok, ahí va Luigi Va a lanzar un megapoder Para abrir la puerta Están las Peach robóticas Con la estrellita ¿No? A las que le puso La voz de Peach ¿No? Oh, por Dios Pobre cacleta No entiende nada Wow, dice Luigi Ok, ahí tenemos Ese compita con la estrella Oh, lo aplanaron Rompió La estrellita Llega el marrito ¿No? Un poco nervioso Por lo que está ocurriendo Patadón al bicho Ok, ahora están En el desierto, ¿no? En el desierto Demon Luigi Se han perdido, ¿eh? Acá creo que cae enfermo Mario Me estoy confundiendo De Mario y Luigi Creo que me estoy confundiendo De Mario y Luigi ¿Qué demonios es ese? Es un taser para electrocutar ¿Qué demonios es eso? Lo electrocutó Ok, mientras tanto Marrito llega Italiano detectado ¡Silencio! Ah, por Dios Lo incendiaron al marrito, ¿eh? Llegó el Luigi Todo feliz Después de su aventura Marrito no tanto, ¿ah? No quedó tan contento El marrito Le puso cabe ahí Entran por el tubini dorado Y ahí está Bowser Completamente desmayado, ¿no? Fuffle Mira Un cuerpo Querida cacleta Eso parece que es un cadáver No me importa Yo no pregunté Además, tú mueres En Bowser Inside Story Es verdad, ¿no? Apistosa Oh, ok Lo va a poseer Ahí está la cacleta ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosísimo! Ok, ahí está en el par Marrito Va a lanzar algo Con un efecto medio raro Se lo tiró al tope Ok, explotó Eso era a lo Worms, ¿no? O a lo Gumbound Era una referencia a Worms A Gumbound ¡A Mario! Tengo unos negocios urgentes Que tengo que encargarme En esa Funky Town ¿Podrías escortarme para allá? Claro, princesa Por supuesto Le dicen los hermanos No, por supuesto, princesa ¡Oh, por Dios! ¿Qué demonios? Legítimos secuestradores Decía ¿What? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios! ¡Luigi! ¡No! Ok, están llegando A Funky Town Ahora, ¿eh? Ahí están Lo mandaron a Narnia Al pobre Toad ¡Oh, por Dios! Mario está Con problemas de cólera Mario, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Ok El Genovevo La aparición de Genovevo ¿No? Se volvió loco Se llevó a Genovevo Lo quiere usar Pero no va a poder Se fue volando Agarró la estrella Ahí está el muñeco de Genovevo Se la dio ¡Oh, qué buena! Genial Ahora tienen a Genio en el equipo ¡Qué demonios! Un Game Boy Advance Ahí, ¿eh? Ahí está Cacleta Ahí está Peach En otro Game Boy Advance Así que sí La princesa Ha sido capturada Por Cacleta Que ahora se llama Bouleta Ustedes tres Probablemente deberían ir Y silencio Dice ¿Y qué piensas de todo esto, Geno? ¡Oh, por Dios! Genovevo El nuevo héroe De Mario y Luigi ¡Buen! ¡Bien dicho! Ahí está Geno Lo siento, amiguito Pero como les dije A tu amiguita ¡Oh, por Dios! Lo mandó a Narnia, ¿eh? Los calaverones Ahí está Bomberman Miren qué genial Un alaje, Genovevo Ya está luchando, ¿eh? Contra ese boss El boss de la playa, ¿no? ¡Oh! Lo cocinaron Lo cocinaron Luigi está loco ¡Hey! Mira, amiguito Eso ahí es mi cosa ¿Cómo te atreves a...? ¡Oh, por Dios! Lo mató Está en el teatro de los Yoshis ahora Un buen arco del juego, ¿no? Un gran arco del... ¡Oh, por Dios! Un Yoshi Un Luigi musculoso Oiga, señor Lo siento Que lo interrumpa Pero... ¡Oh, por Dios! No dejan que nadie hable, ¿no? Los matan a todos Es un speedrun Después de todo, ¿no? Un speedrun Bastante violento, ¿ah? Ahí va el marrito surfeando Sobre su hermano Luigi ¿No? Ha sacado algo ahí Va a soplar Ok, tenemos ese apestoso ahora Ok Ahí está Cacleta, ¿eh? Muy pronto Tendré la manera De conquistar el reino Y todos caerán Bajo mi... Mi mando Ok Estoy cansado de esto O cansada de esto, ¿no? Y ahora Esperaré a que Fafol llegue Y... Fafol, necesito que llegues Ahora mismo Pero no No me importa, Fafol ¿Quieres morir? Solo cállate Y encuéntrame el castillo Debería estar en el aire Ahora mismo Ahí está Genovevo ¡Oh, por Dios! Se fueron volando Y miren Genovevo tiene alitas ¡Ulala! Ya estamos en la parte De los Koopalins, ¿ah? Ahí está Mortonberto Está Yoshi Los memes de Yoshi Ahí está el otro apestoso Se duplica Pero no tanto Luego tenemos a Ludwig Que está fuera de control Se hace chiquitín Ok Desapareció Ni siquiera tuvieron que luchar Contra él Ahí está Roy Lo mandaron a la lava Wendy Berta No tanto, ¿no? A tu casa Ahí está este otro apestoso Y Giberto me parece que es, ¿no? Lo quemaron Y ahí está Fafol ¡Ulala! Hermoso Genovevo lo aplanó, ¿eh? Y ahí está Cacletita Gran batalla la de Cacleta ¿No? Bueno, bueno, bueno ¡Oh, por Dios! Ahí está Estúpido muñeco ¿Cómo te atreves a ahorcarme? ¿Pero qué demonios? ¡Oh! Ahí está el corazón El punto débil de Cacleta, ¿eh? ¡Ah, por Dios! Geno está loco Lanzó el mega rayo Desintegraron a Cacleta La desintegraron por completo, ¿eh? ¡Ey, ya! De toda la gente que he sido Por la que he sido derrotada Tenía que ser por esos apestosos Le tiraron una bomba Al cuerpo de Cacleta ¡Blim! Todo murió Claro, Cacleta no vuelve a aparecer En ningún juego de Mario Así que entendemos que ha muerto, ¿no? Ok, ahora tenemos Un speedrun de Kirby ¡Una, esto va a estar interesante, ¿eh? Un speedrun de Kirby No sé cuál, ¿eh? El Superstar, me imagino, ¿no? Hermoso Así es el Superstar, ¿eh? Parece una intro de un anime esto, ¿no? ¡Qué genial! Ahí está Kirby Sin Volando, ¿ah? Escalando la montañita, ¿no? Ahí llega Kirby Berto Se va a comer el quequito Ahí está DDD Que también quiere comérselo Y se traga todo ¡Oh, por Dios! Lo volvió un huevo de Yoshi Lo mandó a volar por ahí, ¿no? Se molestó Kirby Sin, ¿ah? Por mucho nos ha oprimido Así que yo digo ¡Tiremos al pájaro azul! Nosotros mismos ¡Oh, por Dios! Se volvió loco Ok, es una rebelión contra... ¡Oh! Contra DDD Era como Sanji, ¿no? De One Piece Lo atraparon al DDD, ¿ah? Oh, no Lo va a ejecutar con la guillotina ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Lo mató ¡Oh! Kirby, entonces Metió al Dreamland En la oscuridad absoluta Dice Ok, poseyó a DDD Lo desarmaron Se va a la montaña Ok Va a hacer el speedrun Comenzó hecho un loco Llegó a las montañas, ¿eh? Llegó a las montañukis Está viendo por ahí Oh, había un amiguito Con su sombrero Tenemos estrellitas El poder de Geno ¿Parece el poder de Geno o no? O es el poder del Yoyo Bueno, da lo mismo Ahí escaló Ahí está el pajarraco Llegó Kirby Hecho un loco Kirby, entonces Extinguió a la especie De los Dinnablades Oh, por Dios Peligro Ahí está Meta Knight, ¿eh? ¡Oh! Lo mandaron ¡Oh, por Dios! Lo atravesaron a Kirby, ¿eh? Consiguió Ahora está jugando El juego de los tesoros, ¿no? El minijuego de los tesoritos Está jugando ¡Oh! Ok Casó a la pobre ballena Ya está llegando casi que al final El Kirby Sin, ¿eh? Se desmayó en el agua Un slime Ok Se defiende con el Windows Defender Lo partió a la mitad Un video de YouTube Salió por ahí Volvió Kirby Y ahora tenemos A un camaleón Ese es otro de los bosses, ¿no? ¡Oh, por Dios! Ok Lo agarraron del cuello, ¿eh? El pajarraco Lo están atacando Al pobre Kirby Berto Las manotas ¡Ulala! Ese es el Dimen, ¿eh? A Mango Drip No fue divertido, dice No sé qué es eso, hermano Ok Le ganó, al parecer Fácilmente Sin mucho problema Y ahora está subiendo Con el ascensor, ¿eh? ¡Ulala! La nave de Meta Knight ¡Hoyo en uno! Hermoso Y ahí está, ¿eh? Meta Knight ¡Uy! Se subió al robotón Lo mató a todos Y apareció Meta Knight El duelo del siglo, ¿eh? Meta Knight Contra Kirby Ok Lo mandaron a Narnia Al pobre de Kirby Salió volando Ahí está Marx ¡Mírenlo, qué genial! Yo espero que pueda conquistar Popstar Ok Genial Le pidió un deseo a esa máquina Que concediera deseos, ¿no? Y con ese rey idiota Ocupado por Meta Knight Popstar ¡Será mía! ¡Ulala! ¡Oh! ¡A los Zephyroth! ¡Qué genial! ¡Oh, por Dios! Lo mandaron a Narnia Al pobre apestoso de Marx Lo hicieron basura a Marx, ¿eh? Lo volvió vino Por algún motivo Y lo rompió Hermoso, ganó Ganó y regresa Con su musiquita triunfal A Popstar, ¿no? Hermoso Grande, Kirby Zing ¡El fin! ¡Qué gran Speedrun! Me encantó, ¿eh? Y ahora viene El Speedrun de Pac-Man 2 No Pac-Man 1, ¿eh? No el Pac-Man normal No, no El Pac-Man 2 Pac-Man 2 ¡Oh, por Dios! Está bien creepy esto, ¿eh? Está bien creepizote Eso sí les voy a decir, ¿eh? Leche Anda, trae leche Para el hijito Le dice No, mírenlo todo Sonriente Ahí va Nuestro Pac-Mancito Va a cruzar Toda la granjita Leche gratis Dice ahí Va raneando todo, ¿eh? Oh, rompió la botella No debió ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Ok, le sacó la leche Se la lleva de vuelta, ¿no? ¡Oh, por Dios! Mató al granjero ¡Oh, por Dios! Pac-Man la nueva aventura ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? Necesito una flor Para esa chica De al lado Le sacó el dedo medio ¡Oh, por Dios! Violencia familiar En casa de Pac-Man ¿Ah? Va a ir por la flor igual, ¿no? Igualmente Ok, la estación Caminando como todo un pezuñín El Pac-Man Sonriendo de oreja a oreja ¿No? El Pac-Mancito ¡Oh! Que salió de ahí Ok, escaló la pezuñadita ¡Oh! Se cayó Va a agarrar Eso hacía en el Pac-Man 2 No podía volar con su parapente No le importó Ahora se montó en el carrito minero Buena musiquita, ¿eh? Pero ya está Ya salió Sigue por el bosque Agarró la flor ¡Oh, por Dios! Mató a la niña Las nuevas aventuras de Pac-Man Mató a la niña Ok El hijo de Pac-Man ahora, ¿no? Está enfermo Está resfriado el niño ¡Junior! ¡Rompiste la puerta! Los fantasmas Se llevaron mi guitarra, papá ¡Oh, por Dios! Es la tercera aventura de Pac-Man Desapareció Está yendo a buscar la guitarra de Junior, ¿no? Un hot dog le pide Se comió al gato en lugar del hot dog Ok La estación Llegó a la ciudad Pac-Man Berto Y ese amiguito azul ¡Oh, por Dios! Se volvió punch-out ¡Qué buena! ¡Marrito! ¡TKO! A lo punch-out Ok Ya recuperó la guitarra, ¿no? Ese era el fantasma, supongo ¡Se la partió en dos en su cara! ¡Es un demonio! Pac-Man ¿Qué le pasa? ¿Está loco acaso? Se quedó dormidito, ¿no? Te apuesto que no puedes derrotar al monstruo del chicle Dice ¡Lol! Ok Llegó ahí Sonriendo como siempre, ¿no? Burloncito el Pac-Man Y entiendo que ahí está el monstruo de la goma El monstruo de los chicles, ¿no? ¡Ulala! ¡Qué hermoso, eh! ¡Oh, por Dios! ¡Hermoso! Soy yo, dice Yo mismo soy Golpecito ¡Oh, no! Creo que no lo va a lograr, ¿ah? Su pepita El fantasma ¡Oh, por Dios! Se comió al fantasmita azul Se volvió super Pac-Man ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! ¡Toma, toma, toma tu casa! Con soniditos de Mario Bros Obviamente, pues Está siendo la Genki-Dama de Pac-Man No, la Pac-Man-Dama Ahí va, ¿eh? Ahí va la Pac-Man-Dama El monstruo lo trata de detener Pero es demasiado tarde Pac-Man es muy poderoso, pezuñines Está perdiendo Se están tragando al pobre pezuñ... Ok, se lo tragaron al Final Boss Murió Se fue volando Pac-Man, ¿eh? Ok, destruyó su casa ¿Por qué? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Ok, se acabó Se acabó la serie de los Speedruns Me encantó Y espero que ustedes también Y ya saben, si quieren ver Más reacciones de videos de Level Up Lo único que tienen que hacer es apoyar Apoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Que acá seguiremos dándole Por ahora yo me despido Se les quiere muchísimo Cuídense, mis maguitos y maguitas Chaucito Oigan No 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 No